El radio y la televisión y otros medios de información están buscando la forma para desacreditar el trabajo que ha hecho el presidente de México con la megafarmacia que recientemente ha inaugurado. El presidente López Obrador aseguró que en la megafarmacia se cuentan con todos los medicamentos, pero hay una campaña en contra de esta. Adelanto que esta semana los responsables del abasto de medicinas acudirán a la conferencia mañanera a explicar la situación. Interrogados sobre la operación de la megafarmacia y el presunto desabasto de algunos medicamentos de especialidad, como el caso de los psiquiátricos, denunció que hay toda una campaña en contra, pero en la megafarmacia hay todos los medicamentos. El presidente de la república afirmó que un porcentaje de las llamadas que se hacen a esta farmacia son de periodistas que están buscando constatar su funcionamiento, porque están queriendo demostrar que no hay medicamentos o que no funciona. Dijo que quienes se dedican a vender medicinas y a distribuirlas están muy enojados, porque ya no pueden robar. Además agregó que los medios de manipulación están metidos y por eso el enojo. Ante el cuestionamiento sobre el problema para surtir los medicamentos, el presidente de México reprochó a los medios de información porque antes no se interesaban en el asunto y comentó que grupo ASIR, del cual pertenece al reportero que hizo la pregunta y señaló que hay quejas por falta de medicamentos. Siempre han estado subordinado al gobierno en turno, siempre y cuando les dieran publicidad. Además insistió que ahora, como no hay dinero, ya los de grupo ASIR, como otras estaciones de radio se volvieron paladines de la libertad y defensores de la justicia. Además dijo que antes se pagaban por la atención médica y ahora ya no. Asimismo comentó que se cuenta con más medicamentos que antes y todos son entregados de manera gratuita. En los anteriores gobiernos, la venta de medicamentos al pueblo de México era un jugoso negocio en el que participaban los grandes medios de información, pero ahora todo eso se acabó. Anteriormente, los medios de comunicación no informaban sobre la corrupción que había en la compra de medicamentos, donde 10 empresas le vendían al gobierno 100 mil millones de pesos en medicinas y ni siquiera eran laboratorios, sino eran influyentes. Gente cercana al gobierno y ahora no se les da un solo peso a estos medios de información como lo hacían los gobiernos anteriores. Esto ocasionó que los dueños de periódicos, radio y televisión anden muy molestos por no recibir un solo peso en publicidad. Están investigando lo que sucede en la megafarmacia del bienestar, que recientemente usted inauguró, de lo que hemos estado encontrando. Entonces, la pregunta, señor presidente, los medicamentos psiquiátricos y otros siguen sin aparecer, no nada más en la megafarmacia, en las instituciones públicas, incluso privadas, no hay esos medicamentos. ¿Cómo ayudarles a esas personas? Este planteamiento lo habíamos hecho antes, seguramente lo recuerda, pero, señor presidente, sigue sin haber medicamentos para las personas que lo utilizan. Y, por ejemplo, en la megafarmacia la constante es, llame mañana, llame mañana, y se está repitiendo esta situación. En la megafarmacia hay todos los medicamentos. En esta semana van a estar con nosotros los responsables de el abasto de medicinas en general, va a informar de Zoé Robledo, va a informar el secretario de Salud, el responsable de la distribución de medicamentos, porque hay toda una campaña. Ustedes saben que un porcentaje de las llamadas que se hacen son de compañeras y compañeros periodistas, para ver si funcionan, y es bueno, ¿no?, porque están queriendo demostrar que no hay medicamentos, que no funciona, y nosotros estamos trabajando para que no falten los medicamentos. Y ya lo he dicho y lo repito, para el mes de marzo va a estar prácticamente terminado el plan de otorgar atención médica y medicamentos gratuitos a todos los que no tienen seguridad social en el país. de 23 estados, lo aclaro, que han aceptado la federalización. Y antes de que yo termine, vamos a tener el mejor sistema de salud pública del mundo. y ese es el compromiso, y es un desafío. Están muy molestos los que se dedicaban a vender medicinas y a distribuirlas, porque ya no pueden robar, porque se robaban hasta el dinero de las medicinas y están metidos los medios de manipulación. Por eso le enojo. Pero vamos a garantizar el derecho a la salud. Aquí la cuestión, si me permite el comentario, es que ya desde hace varias semanas, incluso meses, hemos venido exponiendo esta situación, hemos presentado evidencias. La cuestión que nos ocupa a nosotros es la de las personas que están requiriendo estos medicamentos. Con la inauguración de la farmacia del bienestar, muchas personas, la verdad es que se alegraron, porque pensaron, ya voy a encontrar el medicamento, ya va a haber el medicamento que se necesita para cada enfermedad, pero no lo han encontrado, señor presidente. O sea, ¿cuál es el problema para surtir estos medicamentos? Primero, ustedes antes no se interesaban en el asunto. ¿De qué estación de rayos? De Grupo Asir, señor presidente. Sí, Grupo Asir siempre ha estado subordinado. Al gobierno en turno, siempre y cuando les dieran publicidad, o sea, les dieran dinero. Ahora, como no hay publicidad, no hay dinero, ya lo sé decir, como otras estaciones de radio, se volvieron paladines de la libertad y defensores de la justicia. Esa es la opinión que tengo. Desde luego yo respeto la opinión de ustedes. En cuanto al derecho a la salud, repito, es un compromiso que tenemos de que cada vez sea mejor, en todo sentido. Y esta semana vamos a informar, porque tenemos más médicos generales, tenemos muchos más especialistas que antes, hay más medicinas que antes. Además, le voy a dar un dato. Antes se pagaba la atención médica y las medicinas. Ahora la atención médica es gratuita. Todos los medicamentos se entregan de manera gratuita. Pero era un negocio muy jugoso que tenían unos cuantos. Ustedes no informan sobre la corrupción que había en la compra de los medicamentos. No informan que 10 empresas le vendían al gobierno 100 mil millones de pesos en medicinas. Y ni siquiera eran laboratorios, sino eran influyentes, gente cercana al gobierno, políticos y repartían hasta los medios de información. Por eso es la inconformidad. Entonces, tú me traes ese fragmento de alguien que dice no me han abastecido, no me han entregado mi medicamento. Pues puede ser. Bueno, es no, no, este, por una, este, persona, se puede decir qué está pasando, no sirve la mega farmacia y nos van a estar, este, cuestionando constantemente con esto, ¿no? Bueno, yo presenté un extracto solamente por respecto a la conferencia matutina, pero tenemos varios, tenemos incluso, le puedo documentar, de Chiapas, tenemos de Tlaxcala, tenemos de aquí de la Ciudad de México. Sí, 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 sí. La pregunta concreta, señor presidente, es para cuándo podrán contar estas personas con su medicamento. Ya esta semana viene, ¿qué día están aquí los de salud? El viernes. El viernes. Les van a seguir informando. Nos darán fecha para que, independientemente de lo, porque puede... Ya le dije, en marzo. En marzo. Sí, ya desde ahora está funcionando muy bien la farmacia. Ya tenemos abasto en 23 estados como nunca. Tenemos un promedio de más de 95% de abasto en farmacias, de centros de salud y de hospitales. Y en la mega farmacia, que es complementaria, también están todos los medicamentos. Y está funcionando y estamos constantemente pendientes. Pero, ¿y entonces estos medicamentos pendientes dentro de la mega farmacia? Es que tendríamos que revisarlo, porque a los dueños de ASIR no les creo. O sea, a ti te respeto, pero los dueños de ASIR son empresarios que han hecho dinero al amparo del poder público. Entonces, como ahora no hay esa publicidad, ese dinero, los tenemos en contra. son nuestros adversarios. Bueno, entonces... Pero no solo así, es Radiofórmula, o sea, Radiofórmula es completo. Y... ¿cómo se llama la otra cadena de radio? W, la otra cadena, donde, donde, donde está este... de Olegario. Sí, Imagen. Imagen. Todos, todos esos. Porque recibían muchísimo dinero. ¿No tienes la lista de cuánto recibían las estaciones de radio? Cuando entramos. Sí. Ese es el asunto. Ese es el fondo. Entonces, es un periodismo muy tendencioso a partir de la defensa de intereses económicos. es un periodismo mercantilista. Entonces, eso es lo que te puedo comentar. De todas maneras, tú tienes todo el derecho de hacer tus planteamientos y nosotros vamos a seguir cumpliendo con nuestra responsabilidad. Igual que nosotros. Presidente, solamente para puntualizar, porque hay muchas personas que nos están escuchando y que son pacientes de este tipo de medicamentos y otros más. Estamos hablando de que el plazo para que el gobierno federal cuente y abastezca de estos medicamentos a estas personas, a estos pacientes de aquí a marzo. Ya tienen... No, no, no. No nos vas a emplazar. No, no. O sea, ya hay medicamentos. No es un plazo que yo pongo, es la gente que dice es que no encuentro mi medicamento y ya llamé a la farmacia de bienestar. Sí, pero la gente puede por sí misma hacer su solicitud. No son menores de edad. No necesitan tutela y menos de personas que fingen interesarse por el pueblo cuando lo que buscan es sacar provecho personal. Entonces, es nuestra responsabilidad y todos los que necesiten las medicinas hay que seguir hablando a la farmacia, a la megafarmacia, si hay los medicamentos. no es como se manipuló desde el principio de que en esta farmacia se tienen todos los medicamentos para distribuirlos a hospitales, a centros de salud. porque mucha gente lógicamente pensaba ¿y por qué no tienen los medicamentos mejor en los centros de salud en los hospitales? ¿por qué los concentran en una farmacia? pues no es así. Todos los centros de salud y los hospitales tienen sus farmacias y tienen desde luego los medicamentos. En el Issste después de ir con el médico se va a la farmacia de ahí se surte. cuando le pregunté al general Lomas que es el responsable digo ¿cómo estamos en llamadas? Me entregó un reporte el mayor número de llamadas no era para medicinas era sí para saber oiga ¿me puede dar esta medicina? Sí ¿cómo no? A ver dígame ¿tiene su farmacia? ¿dónde está? Y pum colgaba un porcentaje importante mañana voy a pedir digo el viernes que traigan la estadística ¿niega entonces que falten medicamentos en la megafarmacia? Sí niego ok niego porque estamos llevando a cabo una transformación es que luchar contra la corrupción no es cualquier cosa se quedaron muy mal acostumbrados muy mal acostumbrados y era el cuarto poder que ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!